La La Saída de la Ciudad de Trump Ladies and gentlemen Abro mi boca y retumo mentes religiosas Contagiosas, que no aguantas letras poderosas Son movidos por cualquier viento de doctrina Sin escudriña la escritura, en tu cuerpo no habrá vida Están ciego y quieren darle vista a otros Es sembrarle un árbol china y pedirle que de poco Fuere poco, fuere poco están Ahora tengo que velar como me he visto para treparmear al altar ¿Acaso el altar vale más que yo? ¿O se te olvidó? Que fue por mí que Jesús murió, wow Siento caigo por y se quebró las leyes de hombres y la religión, hey Es que no entiendes Estos cristianitos raperitos tienen el poder para retornar a tu cuerpo rico La gracia, el poder, el favor, ilusión y las cosas que él hizo yo las hago mayor No te confundas pues la vida lo establece y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Este cristiano de evangelista tiene llamado, estoy enfocado y por eso las armas nos ganamos Yo no soy cualquier fulano, no te confundas, yo también soy templo del soberano El pan, el vino, vino, como lo dice el ensayo yo soy un ministro, me entretengo El pan, el vino, vino, la palabra lo desplara, yo la pido y ella es la que habla El pan, el vino, vino, como lo dice el ensayo yo soy un ministro, me entretengo El pan, el vino, vino, la palabra lo desplara, yo la pido y ella es la que habla Gente realillosa conmigo se queda mueca, porque esta palabra le causa jaqueca No tiene la visión ni el propósito de Dios, se ven en asiento para que me preten atención Nero uno, aquí no importa el ancho mi maón, para que venga alusión y parte el juventud Los que viven la van a huir con falden los tobillos en la calle, nos dan ejemplos de un Dios vivo Muchos dicen Dios mío para con estos raperos, lo que Dios purificó no lo llame un puro negro Que no sea que peleen contra Dios, porque dura cosa en darse contra el aguijón Le gusta a quien le guste, se alegre a quien se alegre, Dios creó este género para salvar la gente Con borra con bimbrín y con un ancho maón, no podrán pararnos, esta obra es de Dios Le gusta a quien le guste, se alegre a quien se alegre, Dios creó este género para salvar la gente Con borra con bimbrín y con un ancho maón, no podrán pararnos, esta obra es de Dios El pan, el vino, vino, como lo dice el incendio, yo soy un ministro, me entretengo El pan, el vino, vino, la palabra lo desplara, yo la pido y ella es la que habla El pan, el vino, vino, como lo dice el incendio, yo soy un ministro, me entretengo El pan, el vino, vino, la palabra lo desplara, yo la pido y ella es la que habla Este es simple y sencillo, tomamos nuestro llamado seriamente ¡Nafi! Dile al mundo que se prepare, que traemos una noticia Tú lo sabes, la gloria es de Cristo Número, ¿no?